Queridas, al fin os he traído mi tutorial de maquillaje y de mis ondas de pelo por las cuales siempre me preguntáis, siempre que me las veis. Así que hoy os he traído este Get Ready With Me para grabar con vosotras, así que vamos a empezar. Este es mi bello rostro sin maquillar, chicas. Vamos a empezar con mi rutina de maquillaje, ¿vale? Lo primero que hago, obviamente, es tener la piel bien hidratada. Utilizo una crema que tiene protección solar también de Bioderma. No me acuerdo exactamente cuál era el nombre de la crema, pero creo que se llamaba... En realidad, no sé, os la pondré por aquí. Entonces, lo primero que hago es ponerme la base de maquillaje, que hace poco la he cambiado por esta de Too Faced. Es la Born This Way. Me encanta, es ligerísima, se absorbe súper bien. O sea, no me crea brillos en la piel, que es lo que a mí no me gusta, porque tengo una piel mixta y a la vez muy deshidratada. Entonces, necesito algo que no me deje brillos, pero que tampoco me seque la piel. Y siento que esta base es perfecta para eso, la verdad. Este es el tono Snow. Bueno, como quiero que esto sea un get ready with me un poco informal, voy a ir leyendo algunas preguntas que me habéis dejado en Instagram, que acabo de poneros la cajita de preguntas y respuestas, a ver si puedo ir haciendo todo a la vez, porque realmente no sé si soy capaz de hacerlo. Es mucha información al mismo tiempo, pero lo voy a intentar. Esto de la edad y de la elegancia me parece bastante interesante, porque no considero que haya una edad para cada prenda o para cada estilo, pero sí que a la vez pienso que, por ejemplo, ver a una mujer de 50 años con una minifalda no me parecería muy elegante, precisamente. Y luego quizás de repente ve a alguien de 50 años con una minifalda o con algo muy corto y me guste, pero sí que creo que, no sé, que debemos vestir como nos sintamos en realidad. Eso es lo que yo opino. Y si una mujer de 60, 70, 80 años quiere ponerse una minifalda, ¿quién soy yo para decirle que no lo haga? Y que además no va a poder hacerlo de forma elegante. Creo que sí se puede hacer de forma elegante, pero tiene que ser una persona que realmente sepa de moda y que no lleve esa minifalda de cualquier manera. Yo personalmente dejaría de utilizar minifalda a los 40, por ejemplo. Vale, voy a coger la Beauty Blender, que no es esta, es esta, y me voy a difuminar todo lo que me he puesto en el rostro y creo que me voy a tener que poner más cantidad porque la Beauty Blender absorbe muchísimo producto. Yo generalmente, sinceramente, lo estoy haciendo ahora con la Beauty Blender, pero lo suelo hacer con las manos. Os voy a ser totalmente sincera, pero bueno, como estamos ante la cámara, pues habrá que guardar las formas mínimamente. Voy a echar un poco más de producto en las ojeras porque no utilizo corrector, la verdad. Me parece que hace que tenga demasiado producto en la ojera y que no quede tan natural. Voy a ponerme en la zona T también y cubriendo unas imperfecciones. Y la base de maquillaje. Es que yo a veces creo, de verdad, que la industria de los cosméticos a las mujeres nos vende como muchísimos productos que no son para nada necesarios. En plan, o sea, una crema hidratante que tenga protección solar, yo creo que debería ser más que suficiente para nuestra piel. Si la base de maquillaje me cubre las imperfecciones, ¿por qué no iba a cubrir mis ojeras también? Como un poco de lógica y sentido común. Vale, luego lo que hago es primero dejar la cara como un lienzo en blanco para empezar a después construir un poco la forma del rostro y tal. Entonces ahora lo que hago es poner en mi párpado móvil, bueno, en todo mi párpado, vamos a dejarlo así, ¿vale? Una prebase de sombras. Esta es de Kiko, que la tengo desde hace años. Creo que desde que empecé mi canal de YouTube. Os juro que yo para el maquillaje soy lo peor. En plan, si algo me sigue funcionando y no huele mal, en plan, lo sigo usando, me da igual que esté caducado. Es verdad que algunos productos realmente sí se caducan y sí que huelen mal y sí que empiezan a coartearse o lo que sea. Pero hay otros, pues como por ejemplo este producto que lleva conmigo, no sé si dos años o no sé, muchísimo tiempo. Y que realmente no hace falta que me compre otro porque... porque está perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sellar todo mi maquillaje con este polvo de Charlotte Tilbury. El Airbrush Flores Finish en el tono 1 Fair. Siempre procuro utilizar para mi maquillaje los mejores productos. Cuando se me acaban los productos antiguos que tengo, los dinosaurios, como la prebase de sombras, cuando se me terminan lo que hago es ir a Sephora, entro en la tienda y busco a una chica que me dé la sensación de que entiende de maquillaje. Por cómo va vestida, por cómo va maquillada ella, por cómo se mueve en la tienda, por ejemplo. Entonces, entro a Sephora y les digo, se me ha acabado mi prebase de sombras, por ejemplo, y quiero la mejor prebase de sombras que tengáis. Así lo digo, ¿eh? Con cualquier cosa, con la base de maquillaje, con sombras de ojos... La mejor que tengáis. Para los productos, para las cejas, da igual. Pero eso sí, no los cambio hasta que se me acaban, literalmente. Bueno, os estoy dando una chapa con el tema del maquillaje. Bueno, vale. Vamos a seguir con alguna otra pregunta que tengáis en mis redes sociales, bueno, en Instagram. Si no me seguís en Instagram, de verdad que os estáis perdido como la mitad de mi carrera como influencer, literalmente. Porque estoy por ahí todos los días, veis cosas en plan de mi día a día, los restaurantes a los que voy, la comida que pido, cómo voy vestida en los restaurantes, cuántas veces celebro mi cumpleaños, que lo he celebrado como 40 veces este año. Y vosotras, pues, sois partícipe de todo esto, ¿no? Y lo hace aún más especial. Os doy las gracias por todas las mujeres que me seguís, que sois fantásticas y súper elegantes, de verdad que sí. Vale, llevas anillo, ¿estás comprometida? Sí, conmigo misma. Este anillo de compromiso lo vi en una tiendita de bisutería barata por la que pasaba y dije, uy, pues voy a probarme cosas, voy a, no sé, voy a pasármelo bien un rato. Y me compré estos pendientes con los que creo que ya me habéis visto en Instagram. Y también me compré este anillo porque dije, uy, qué bonito. Quiero que mi anillo de compromiso sea parecido a esto. Y dije, uy, pues me lo voy a comprar porque me gusta. Y como voy a estar casada pronto, pues, ya veréis. Esto es broma, 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 broma. Ahora voy a hacerme los ojos. Entonces, utilizo esta paletita enana de sombras que me la compré en Perfumería Venegas. Os dejaré el link en la cajita de información. Y la paleta es de la marca La Bouche Rouge. Vale, es una marca súper especial, súper bonita. Y es una paleta de marrones, pero marrones fríos, marrones más grisáceos. Y la verdad es que me va genial. Y es lo único que utilizo para mis ojos, os lo digo en serio. Utilizo esto como un contouring. Me doy esto por el párpado móvil. Cojo así con el dedito. Y es como una sombra perlada. Es como de un color perla. O sea, es blanquita, pero con un subtono un poco más rosadito. Y queda muy bonita, la verdad. Que me gusta muchísimo. Y esto me lo pongo... Me pongo como dos capas de esto para que el ojo tenga más luz. Para que brille un poquito. Voy a acercaros un poco para que veáis de más cerca el tema de los ojos. Entonces, ahora voy a coger el segundo tono, que es un poco más oscuro. Que es un marroncito topo. Y lo que voy a hacer es contouring de ojos. Básicamente voy a resaltar mi cuenca del ojo. Para rasgarlo también un poco hacia afuera. Cuando esté comprometida, supongo que os lo diré. Haré alguna publicación anunciándolo. Pero no quiero anunciarlo hasta que tenga fecha de la boda. Por si acaso pasa cualquier cosa. Y sobre todo para que la gente no me esté dando la tabarra con el tema de... ¿Cuándo te casas? En plan, quiero quitarme de en medio cualquier presión social. Con el tema de la boda, lo que os iba a decir. Creo que no voy a querer una superboda. Creo. Por cómo me siento ahora mismo. Me da la sensación de que me sentiría más cómoda con una boda más pequeñita. Más familiar. Con pocas personas en la boda realmente. Y sobre todo para poder disfrutarla. No quiero estresarme con la boda. No quiero que sea algo que me tenga con dolores de cabeza. ¿Cuál es el color de las servilletas? ¿Cuál es el no sé qué? No. Va a ser en plan, wedding planner, por favor, boda en la playa. Y lo único que quiero es que todos comamos mucho. Salgamos de la boda habiendo comido muchísimo, riquísimo, habiendo bailado, bebido la mejor bebida. En plan, eso es lo que más, más, más me importa. Soy rara por esto. No sé. Yo sé que hay novias que se casan súper ilusionadas con todas estas cosas. Yo, lo único que me interesa es mi marido. Yo. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las cosas por las que más, más, más me preguntáis, pero de lejos, y es el eyeliner. Y no me considero nada experta en eyeliner, pero me preguntáis mucho por él. Cada día me sale de una forma distinta. Este es de Anemar y Borlín, que la vendemos en Sana Herbolario, en la tienda de mi madre. Os dejaré también el link para que podáis comprarla. Estoy muy contenta con este eyeliner porque es muy negro, es líquido y me parece bastante cómodo. Y además, pues que sea con ingredientes naturales, ya que me doy tanta cosa, con tanta historia. Esto es como lo de que te comes un donut o un croissant y luego te pides el café con sacarina. Así soy yo con el eyeliner. Entonces, voy a acercaros aún más para que lo podáis observar. La obra maestra. Vale, vais a ver cómo lo hago. Me pinto de aquí, que es la parte en la que mi ojo empieza a caer. Pues ahí es donde intento levantarla un poco y luego cojo de aquí abajo y lo subo más, ¿vale? Entonces. ¿Lo habéis visto? Espero que sí. Me ha quedado cute, ¿no? En plan, no es el eyeliner de la historia, pero está bastante bien. Bajo mi punto de vista. A ver, ¿qué más cosas me habéis preguntado? Bueno, la siguiente pregunta es... ¿Cómo llevas las extensiones? ¿Te han maltratado tu cabello? Yo no he notado que las extensiones hayan maltratado mi cabello, pero sí que es verdad que como he empezado a secarme el pelo con estos peines que son redondos, como para dar forma a mi cabello, he empezado a hacer eso. Y he notado mucho que mis puntas se han agrietado un montón, entonces lo he dejado de hacer ya. Y en mi día a día, pues, me dejo el pelo un poquito más salvaje, que no es lo ideal para mí, pero bueno, como todo sea por la salud de mi pelo. Ahora vais a ver cómo hago esto. ¡Suscríbete al canal! O sea, siempre me quedan diferentes, pero me da igual, porque, bueno, me gustaba un poco más antes, pero no pasa nada. O sea, el eyeliner, cuando os quede mínimamente bien, dejarlo así, en plan, no lo mováis, dejarlo tal cual está, porque luego con las pestañas se arregla todo. Con las pestañas suelo hacer dos cosas distintas, dos pasos diferentes, dependiendo también del día, de cómo me dé a mí, si estoy perezosa o si no, pues lo hago en dos pasos o en uno, ¿vale? Ahora, últimamente estoy utilizando esta máscara de pestañas, que es la Bad Girl Gang de Benefit. Y después me pongo esta, que esta es la máscara de pestañas que todas tenéis que tener, de verdad. Es la I Love Extreme Crazy Volume Mascara de Essence. Esta máscara de pestañas cuesta 4 euros y es la mejor máscara de pestañas que yo he probado hasta ahora. He probado máscaras de pestañas de Chanel, eso, de Benefit. Y esta es la más negra y la que más volumen deja, es una pasada. Y encima el precio es como, bendita seas, cariño, de verdad. Lo primero que hago es ponerme esta, que es como que me peina mejor las pestañas y luego me doy la otra para darle, para aportar un poco más de volumen, de intensidad, más, para que se vea más negro, ¿vale? Y más largo. De mientras voy a ver qué más preguntas me habéis dejado. Grábanos tu maquillaje. Es que os leo la mente, yo lo sé, yo lo sé, estamos conectadas. ¿Haces en Colmena videollamadas o charlas? Y si es así, ¿a qué hora? Al principio tenía pensado hacer directos. Bueno, para las que no sepáis lo que es Colmena, Colmena es el club privado de mujeres que he creado a través de las membresías de YouTube. Si ahora vais, si tenéis iPhone no os va a salir. Tenéis que hacerlo desde un Android o desde un ordenador. Pero si vais ahora mismo a mi canal, al lado de la pestaña de suscribirme os tiene que aparecer Unirme. Y si vais al nivel Colmena, vais a ver diferentes ventajas de este nivel. Es una suscripción premium de YouTube. Y al principio lo que quise hacer fueron directos, directos semanales para tener un contacto más cercano con vosotras. Pero, ¿qué pasó? Que claro, no somos muchísimas personas. Somos menos de 100 personas por ahora. Bueno, todavía no he hecho muchos números con lo de Colmena, pero creo que sí, somos menos de 100. Y entonces, como somos de diferentes partes del mundo, no había muchas personas conectadas, las suficientes personas conectadas en los directos como para hacer las preguntas y respuestas que yo quería, con la agilidad que a mí me gustaría. Entonces, he empezado a hacer un vídeo extra semanal para Colmena. Eso es lo que hago. En el chat de Discord, que también hay un chat en el que puedes conectar con mujeres de alto valor de todo el mundo. No se pueden enviar audios, solo se pueden enviar fotos, vídeos y escribir luego también, por supuesto. Bueno, ya me he dado la máscara de pestañas de Benefit, ahora voy a darme esta. Eso, hago los directos, o sea, hago los vídeos exclusivos semanales, un vídeo exclusivo semanal. Luego estoy todos los días con vosotras en el chat y luego también todos mis vídeos, los que publico aquí los domingos, ellas lo tienen unos días antes para poder verlo en primicia. Luego también está el tema de las insignias, emojis exclusivos para los miembros de la Colmena. Está muy guay, la verdad que si os sentís solas en esto de subir de nivel, creo que uniros a Colmena puede ser una de las mejores cosas. Y además muchas veces yo puedo asesoraros, no haceros un asesoramiento total y completo, pero sí que si me hacéis preguntas por el chat de moda, os las suelo responder todas. Os suelo ayudar a escoger prendas, a elegir colores que sean más favorecedores para vosotras. Y además os cuento en los vídeos de Colmena, os cuento cosas súper personales, a veces me pregunto si son demasiado personales o no. Bueno, ¿veis la diferencia con esta máscara de pestañas y sin ella? El color negro que te deja esta máscara de pestañas es brutal, da mucha, mucha densidad a la pestaña, es increíble. Me encanta. Siempre me mancho el párpado con esta máscara, pero me da igual. Es que parece que tengo pestañas postizas, es muy fuerte. Es verdad que yo también tengo pestañas largas, pero las tengo muy claritas, o sea, son como de un color marrón, no muy oscuro, no son súper negras mis pestañas naturales. Entonces, para grabar esto me encanta. Para el día a día obviamente no, pero este maquillaje es el que utilizo para grabaros, con el que me veis siempre en mis redes sociales y todo. O sea, y además es que me preguntáis muchísimo por mi maquillaje, es una pasada. El siguiente paso de mi maquillaje son las cejas, obviamente para enmarcar la mirada. Y utilizo el Precisely My Brow Pencil de Benefit. Está muy bien, la verdad. Yo los productos de Benefit, al final, los que más uso son... Bueno, utilizo el contorno de Benefit, luego los productos para las cejas que tengo también son de Benefit. Y la verdad es que me gustan bastante, pero tampoco es una cosa que digas, ¡buah, increíble! Porque al final son productos para cejas, pero es verdad que luego vas a utilizar otros y no son tan buenos. Y esto, lo de las cejas, en fin. Tengo las cejas muy desiguales, estoy deseando encontrar a alguien que me haga las cejas. Quiero hacerme la técnica de pelo a pelo, el microblading pelo a pelo. Y estoy pensando que quizás quiero combinar esa técnica con la del powder, con la del polvo, para que quede natural, pero a la vez más intenso que mi ceja natural. Y para que me las pongan igual, porque veis que esta va mucho más hacia arriba, esta es más recta. Estoy deseando hacerme el microblading porque creo que me va a cambiar mucho la cara, me va a dar mucha más estructura al rostro. Y bueno, yo con esto, ya veis, voy rellenando así como buenamente puedo, la verdad. Es que no me considero nada experta en maquillaje. Simplemente voy haciendo lo que veo en redes, a las tiktokers. Relleno como la parte externa de la ceja porque aquí tengo bastante pelo y quiero que quede como más natural. No quiero una ceja súper exagerada, ni muchísimo menos. ¿Es elegante subir una foto en el gym? Pues sí, ¿por qué no? Hay mucha gente que sube fotos del gimnasio. Yo lo haría, pero no lo hago por temas de seguridad, la verdad. No me gusta exponerme tanto a las personas. No me gusta enseñar dónde vivo, no me gusta enseñar a qué gimnasio voy, ni cosas muy concretas. De hecho, siempre procuro que cuando subo stories, ya no estar en el lugar en el que las he grabado por temas de seguridad, básicamente. Porque cuando eres influencer, el otro día hablaba de esto con un agente de seguridad, que es amigo mío. Y me decías que cuando eres influencer, te haces famoso, pero no tienes los mismos medios de seguridad que un famoso. Y pensé que es completamente cierto y por eso creo que los influencers tendríamos que tener muchísimo más cuidado de qué información personal enseñamos en redes sociales. Creo que no os he enseñado el producto que me estoy echando. Este producto es el 24 Hours Brow Setter de Benefit. Es el transparente, ¿vale? Este producto es el mejor producto de cejas. En plan, me lo he hecho todos los días para ordenar mis cejas, porque ya sabéis que las cejas es como el marco del rostro, de la mirada. Y siempre me lo he hecho, todos, todos los días. Aunque no me pinto las cejas, me he hecho este producto. Y es que las cejas realmente no se mueven. No se mueven, me lo peino, luego bajo los pelitos un poco para que no quede muy dramático el tema y ya estarían las cejas. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el rostro. Ya hemos enmarcado la mirada y vamos a hacer el resto de la cara. Voy a responder alguna pregunta más. Vamos a ver, ¿qué opinas de una diferencia de edad de 10 años en una pareja? Para mí es la diferencia de edad perfecta. Para una mujer que quiere casarse, tener hijos y asegurarse un buen futuro para ella y para sus bebés. Esta es mi opinión, que sé que no es muy popular, pero es lo que yo estoy experimentando, es lo que he visto en muchas parejas. Sé que hay excepciones, sé que muchas veces hay parejas en las que el hombre es más joven y sale bien, pero no es la mayoría. La excepción no hace la norma y generalmente las mujeres maduramos más rápido que los hombres. Y es que vais a ver, o sea, si tenéis citas rotativas como yo, vais a ver que cuando quedáis con hombres de 10 años más que vosotras, ellos están en el mismo nivel emocional que vosotras. Es muy fuerte, incluso yo he llegado a quedar con hombres de 20 años, 20 años más mayores que yo, y sentirme en plan al mismo nivel, ¿sabéis? Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces cuando hay mujeres que me dicen, tiene menos años que yo, es en plan, o tiene la misma edad que yo. No, 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 no me gusta, no creo en ello, lo siento, no es para mí, no es lo que yo recomiendo si queréis tener hijos y si queréis casaros. Si solo queréis tener un novio, me da igual que sea 5 años más joven que vosotras, si solamente queréis estar acompañadas, pasarlo bien y tener una experiencia genial, pero para tener bebés, chicas, un hombre de vuestra misma edad o más pequeño, no es mi recomendación en absoluto. Vale, los polvos que me voy a dar ahora para contornear mi rostro son los Hoola de Benefit de toda la vida, y no me gustan mucho porque son demasiado, ¿cómo se dice? cálidos para mi tono de piel, pero ya sabéis, hasta que no se acaben no los voy a cambiar, así que se van a quedar conmigo por lo menos un año o dos más. Probablemente. Lo primero que hago es marcar mis pómulos, porque no los tengo muy marcados, tengo un poquito de baby face, aunque os tengo que decir que cada vez me veo menos baby face. Realmente eso de que la grasa facial va desapareciendo con los años, lo estoy notando ahora con 27 años, o sea, menos mal que no me he hecho una bichectomía porque puede que a los 50 pareciera una calavera andante y no es plan. Para grabar ante la cámara hay que exagerar todo bastante, como con el tema de las pestañas, entonces pues me paso un poco con el contouring también, me doy más de lo que me daría, pues por ejemplo para una cita o para una quedada con amigas o lo que sea. Me doy un poco más, aunque tampoco me gusta pues eso, echarme en exceso, no. ¿Aconsejas subir fotos con tu pareja? Es que salgo guapísima y no lo puedo recortar. Y me ha mandado la foto, la verdad que sí que sale guapísima. Pero yo, si es tu novio, no lo sacaría. Un novio, si tienes más de 25 años y quieres casarte y quieres tener hijos, no te recomiendo tener novio, literalmente. Pero si tienes novio porque quieres tener la experiencia, lo que sea, no lo saques en redes sociales. Un novio no es un compromiso lo suficientemente sólido a nivel legal, a nivel espiritual y emocional como para darle visibilidad ante ya sea tu familia, tus amigos, personas nuevas que conozcas. No creo que el título de novio sea suficiente, así que... Pero bueno, también es verdad que has dado con una de las pocas personas en el mundo que no cree en el noviazgo. Cada vez somos más, pero todavía hay mucho que hacer. Por cierto, la brocha que estoy utilizando es del Primark. Es que en el Primark no suelo comprar cosas importantes, pero este tipo de cositas me parece que está bastante bien, la verdad. Y encima es tan barato que yo qué sé, no sé. Me aconsejaron las brochas del Primark y por eso las probé. Bueno, más preguntas. Vamos a ver. Más preguntas. ¿Qué hacer para que los hombres se acerquen y no solo te miren? A mí... A ver, hay muchos tipos de hombres. Entonces, depende de qué hombres estemos hablando, tendría que saber si es algo que te pasa mucho o si es que te pasa con un hombre que te gusta en específico. Hay hombres que te miran porque les pareces bella, pero tienen pareja, están comprometidos y simplemente están como absorbiendo tu energía, absorbiendo tu belleza para luego probablemente llevarla a su casa y enfocar esa energía en su mujer. Pero si es algo que te pasa muy regularmente con todos los hombres, es decir, que nunca se acercan a ti, es muy probable que tengas una energía bastante cerrada. Entonces, te aconsejo que hagas la meditación de apertura de corazón que te explico en el vídeo de Mujer Poderosa, que te lo voy a dejar por aquí. Haz esa meditación y empieza a ver a los hombres de forma diferente. Personas que van a llegar para ofrecerte experiencias, para ofrecerte su tiempo, su energía, para ofrecerte su felicidad. Bueno, ya veis lo que me estoy haciendo, ¿no? Me he quitado la papada, me doy un poco en el cuello para que no parezca muy pálido en comparación con el rostro. Y ahora me voy a hacer el contouring de la nariz, que también es súper importante para resaltar la belleza de esta naricita tan perfecta que Dios me ha dado y mis padres me han dado. Y yo les doy las gracias por ello, la verdad. Gracias a Dios, de verdad. Me siento feliz y afortunada de tener esta nariz. Ya veis que el contouring de la nariz me lo hago con esta brochita pequeña, para que sea más preciso y para que quede perfecto. Uy, creo que me lo he hecho un poco torcido. Esto me pasa por hablar mientras lo hago. Y ahora difumino un poco así como hacia abajo para que no se vea tanto, tanto. Vale, ahí vamos, ¿no? Más o menos. Creo que me ha quedado un poco como torcida hacia allí, pero bueno. Ahora voy a hacerme el colorete, que es un paso importantísimo para dar un poco de vidilla al rostro. Y yo utilizo desde hace un año y pico este de Shiseido en el tono Floating Rose 03. Es un tono muy bonito de un rosa un poquito más frío. No es un rosa súper cálido, que va muy bien con mi tono de piel. Queda súper natural. Es prácticamente el mismo color de mi rubor natural. Entonces me gusta mucho. Y lo que hago es pues dármelo en las manzanitas y siempre elevarlo hacia arriba para que mi cara se vea un poquitín más angulosa porque tengo mucho papito aquí. Entonces siempre todo lo que vaya como hacia arriba me sienta mucho mejor. Bueno, ¿veis la diferencia, no? Le da un tono pues más fresco al look. Me gusta mucho. Y encima ahora está muy de moda en redes sociales darte mucho colorete porque te hace más femenina, más cute. Me encanta. Y luego también me suelo dar un poquito aquí en el puente de la nariz para dar este efecto más como de cara quemada. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer son los labios. Pero antes voy a contestar a otra pregunta que tengáis vosotras. ¿Cuando rompes con la pareja es aconsejable subir fotos o mejor desaparecer uno, dos o tres meses? No creo que porque hayas roto con tu pareja tendrías que dejar de subir contenido. Imaginaros, yo he roto dos veces con dos parejas diferentes y nunca he dejado de subir vídeos ni de subir fotos en plan no tienes por qué. Pero si eres de esas personas que suben frases en plan me hiciste daño y ahora resurgiré de mis cenizas como un ave fénix en plan ese tipo de frases. Por favor, eso es muy ridículo. Eso es muy patético, por favor. Mis damas elegantes no podéis hacer eso. Vale, luego también con el pintalabios que me veis siempre en mis vídeos. Últimamente estoy utilizando un combo de pintalabios diferente, pero para mis vídeos... O sea, estoy utilizando uno diferente para mi día a día. Pero para mis vídeos siempre utilizo básicamente lo mismo. De base me pongo el Pillow Talk de Charlotte Tilbury, que me encanta, me parece súper bonito. ¡Oh, mirad! Acabo de sacarlo. Es nuevo y mirad cómo está. Pagar 40 euros para que pase eso en un lápiz, eso me parece fatal. Bueno, ya veis que mis labios no son muy anchos, tampoco son muy finos, son unos labios pues normales al uso, pero es verdad que a mí me gusta siempre salirme tanto por esta zona del labio como por esta para darle un poco más de grosor al labio y parecer más como una muñeca. A mí me parece como el efecto muñeca en los labios. Porque así estoy guapa, pero es como que me falta algo en esta zona baja. Entonces, lo que yo hago es coger y salirme... Haciendo como una V, pero ya veis que me estoy saliendo bastante de mi labio natural. Y luego, de aquí, como esto. Y lo bajo por la línea natural del labio. Por los lados no me gusta salirme mucho, porque entonces creo que queda un labio un poco extraño. Y lo que hago es rellenar todo el labio con el de Pillow Talk. Bueno, podéis apreciar la diferencia de mi rostro en general. Se ha acortado la distancia entre la nariz y el labio y es como si me hubiera hecho un lip lift, un lifting de labio. Y cambia completamente mi rostro, pero me hace guapísima, bellísima. Y decirme a alguna de vosotras si queda bien hacerte un microblading en el labio saliéndote del labio. Por favor, dejármelo en los comentarios. Y luego en la parte de abajo hago exactamente lo mismo. Me salgo bastante. Entonces así quedarían mis labios para grabar el vídeo. Veis que es natural, pero a la vez sí que crea una ilusión óptica de labio más grueso, más de muñeca, más bonito. Y ahora lo que voy a hacer es vestirme, porque siempre antes de hacerme el pelo me visto y antes de echarme el gloss me visto. Así que voy a vestirme. Vale, ya me he vestido y ahora lo que suelo hacerme es el pelo. Voy a hacérmelo con vosotras porque me soléis preguntar mucho por mis ondas cuando me las hago. Entonces os voy a enseñar cómo lo hago. Os no me considero una experta haciendo onda ni haciéndome el pelo en general. Pero bueno, os voy a enseñar lo que utilizo. Utilizo esta tenacilla de... Pues no sé si os voy a poder decir cuál es el diámetro de esta. Me acuerdo que cuando fui a comprarla en Amazon había tres anchuras, tres diámetros diferentes. Este era el intermedio. Había uno pequeño, un intermedio y uno grande. Y escogí el intermedio porque me pareció la opción más, no sé, más moderada, sin más. No quería unos rizos súper pequeños, pero tampoco quería unas ondas en plan que se me cayeran a los cinco minutos. La verdad es que me gustan mucho las ondas que deja. No es el rizador más espectacular de la historia, pero está bastante bien. Hoy voy a hacerme la raya en un lado porque me veo bastante más favorecida. O sea, voy a empezar haciendo eso. Mi raya en el lado. Me tengo que volver a hacer el alisado brasileño en las raíces porque ya se me está deshaciendo completamente. Bien. Yo creo que bien. Entonces, ahora lo que hago es separarme el pelo en dos secciones y lo que hago es coger las mechas de atrás. O sea, lo que son de la nunca. Mira, las extensiones ya me están creciendo un montón y me las tengo que... Mirad, se ven aquí, eh. Las extensiones. Me las tengo que reajustar ya de ya. Entonces, cojo un mechón, a veces más ancho, a veces más fino. Lo dejo un poco al azar, la verdad. Y lo que hago es poner boca abajo el rizador y enganchar el rizo así. Lo dejo, no sé, dependiendo del grosor del mechón, lo dejo más o menos tiempo. Una media de 15 a 20 segundos aproximadamente para que duren los rizos durante todo el día. Lo suelto y cuando lo suelto me gusta enfriarlo un poco con mi mano. Tengo las manos bastante frías, así que me gusta recogerlo así y sostenerlo durante unos segundos para que se enfríe un poco y luego ya lo sueltas. Y bueno, pues así queda básicamente. Luego abro los rizos. Bueno, ya os voy a ir enseñando cómo lo hago. Siempre recoger el pelo hacia afuera. O sea, el rizo tiene que salir hacia afuera para que quede bonito. O sea, en el lado contrario del rostro. Para que me entendáis mejor, estos rizos siempre los he hecho cogiendo el pelo y enganchándolos en la tenacilla hacia afuera. Ahora os voy a explicar mejor. Cojo el mechón, pongo la tenacilla hacia abajo y lo enrosco hacia afuera. ¿Vale? Nunca hacia adentro así. Siempre hacia afuera. Y yo me suelo rizar el pelo de medios a puntas porque si me rizo el pelo desde la raíz, mi sensación es que me hace la cara más redonda. Y ya os he dicho que tengo unos pómulos bastante redonditos. O sea, unos pómulos, unos cachetes bastante redonditos sin marca. Y no me gusta el efecto que hace en mi rostro tener el rizo tan tan cerca del rostro, de mi cara. Lo bueno de esta tenacilla es que puedes poner aquí la mano antes de soltar el rizo. Entonces el rizo te cae ahí y no te quemas. No te quemas sujetando la tenacilla tan fácilmente. Vale, ya tendríamos este lado del pelo rizado. Ahora lo que voy a hacer es echarme un poco de laca. Bueno, la laca que tengo aquí es esta. No sé qué marca es esta, la verdad. Nelly. No es muy buena, pero es lo que tengo ahora aquí. En mi casa siempre me doy la de Pantene. Siempre. Fijo bien los rizos para que se queden enfriándose así y que duren lo máximo posible. Y ahora vamos a hacernos el otro lado que es un poco más conflictivo porque esta es como la zona que tiene más volumen del pelo. La teoría es la misma, ¿vale? Lo que es para las puntas más largas es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento que en el otro lado. Así que no os voy a enseñar solamente esta primera así en tiempo real para que lo veáis. Separo un mechón del pelo. El resto lo he hecho para atrás. Y esta vez vamos a hacerlo también hacia afuera. Vamos a poner la tenacilla hacia abajo y voy a recoger el pelo hacia afuera y nunca hacia adentro, ¿vale? Siempre hacia el lado contrario de donde está el rostro. Lo voy a dejar unos segundos y lo suelto, ¿vale? Y así voy a hacer con el resto del cabello. Entonces, ya he terminado con este otro lado del cabello, como podéis ver. Ya veis que he terminado el cabello también por este lado. Y ahora lo que me voy a dar es de nuevo un poco de laca, un poco bastante. Y voy a echarme aquí para bajar estos baby hairs que no me gustan nada para grabar especialmente, ¿sabes? Para grabar todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar espectacular. Entonces, como veis esto se me queda un poco chafado porque mi pelo natural, que es el pelo que veis aquí en la raíz, es bastante fino. Entonces como que se cae mucho con el peso de las extensiones. Y lo que voy a hacer es dar un poco de volumen en esta parte para compensar el volumen que hay aquí. Entonces voy a coger la tenacilla y lo que voy a hacer es que me tengo que estar así porque si no, no me veo. Y lo que hago es pasarme la tenacilla un poco en la raíz por esta zona. Solamente para dar un poco de volumen. Tampoco quiero rizarlo como tal, simplemente quiero dejarlo más voluminoso. Ahí mejor. Y esto también lo voy a rizar un poco en la raíz, así como si hubiera puesto un rulo, para que vaya como hacia atrás. Bueno, y por último lo que hago es simplemente abrir el pelo con los dedos para que el rizo quede más natural, para que no quede tan perfecto, ¿no? Que da como una sensación más... no sé, a mí no me gusta que esté eso, más abierto el rizo. Así quedaría el peinado de hoy y el maquillaje. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya aclarado cuáles son los que me gustan.